Bienvenidos a la Bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y hoy vamos a ver los usos y beneficios de la vitamina E. La vitamina E es muy importante para nuestra salud. La vitamina E, al ser un antioxidante, combate los radicales libres y la inflamación, lo que resulta en una mejor inmunidad. La vitamina E también combate la inflamación en la piel y por lo tanto mejora la salud de la misma. Las propiedades antioxidantes de la vitamina E ayudan a proteger contra el cáncer de piel. Entonces, como ves, ya tan solo con esto vemos que es una vitamina bastante importante, además ayuda con problemas como el acné, psoriasis, cicatrices. Entonces, yo pienso que es bastante interesante saber más acerca de esto. ¿Y cuáles son los mejores alimentos que podemos consumir para obtener esta vitamina E? Pues todos los aceites vegetales son ricos en vitamina E y entre ellos tenemos el aceite de germen de trigo, que es el que contiene más cantidad. Otros aceites vegetales también pueden ser el de girasol, el de oliva y el de coco. En todos ellos vas a encontrar vitamina E. También, cuando pensamos en la vitamina E, nos viene a la mente en las almendras. Se encuentra entre las fuentes naturales más ricas de esta vitamina. Las almendras son ricas también en fibra, que ayudan a la digestión y previenen cualquier problema digestivo. Por otro lado, tenemos, aunque es un poco alto en calorías, la mantequilla de maní, que aparte de que es alto en vitamina E, tiene también fibra. Y es rica en magnesio, que ayuda a formar los huesos y contiene grasa, pero grasa de la buena. También las avellanas son ricas en vitamina E y en vitamina B. Y en folato, también en magnesio, calcio y potasio. Como ves, todos estos alimentos, aparte de ser ricos en vitamina E, también tienen otras propiedades que nos van a ayudar mucho. Las semillas de girasol son excelentes fuentes de vitamina E. También ayudan a prevenir enfermedades del corazón y el cáncer debido a su alto contenido en antioxidantes. Por otro lado, tenemos los albáricoques secos, que contienen cantidades moderadas de fibra, así como una cantidad de vitaminas esenciales, incluida la vitamina E. La fibra en ellas ayuda a regular y digerir el colesterol y la vitamina E mejora la salud del cabello y la piel, como vimos anteriormente. Los pimientos rojos también contienen luteína y cesantina, dos antioxidantes que contribuyen a la salud de los ojos. También son buenas fuentes de hierro y vitamina C, los cuales ayudan a prevenir la anemia y obviamente si están en esta lista es porque contienen vitamina E. Otros alimentos que contienen esta vitamina tenemos el kiwi, el tomate, el perejil, margarina, acelga, prócoli, papaya. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué cantidades debemos consumir esta vitamina E? Pues aquí te pongo un cuadro que si quieres puedes parar el video para verlo más en detalle, pero bueno, te da una serie de pautas, cuántos miligramos para los niños, para las mujeres y para los hombres. Las mujeres de 14 años en adelante, lo ideal es como los hombres, ¿vale? Adultos. 15 miligramos al día estará bien. Entonces, bueno, espero que esta información te haya ayudado bastante y que te beneficies de esta vitamina E. Si ha sido así, le puedes dar un me gusta. Si aún no te has suscrito a la bótica de Sandra, hazlo y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un saludo. ¡Gracias!